Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Sergio nos acompaña desde otro sitio. Hola Sergio, ¿con quién estás? María Camila, seguimos en Neiva descubriendo talento. Hoy les quiero presentar a otra linda chica, Luisa Arto Anduaga. Luisa, tú nos representas en un reinado, ¿cuál es? El reinado se llama el Festival de la Belleza del Milenio 2022. Representaré a Colombia en Cartagena del 20 al 24 de abril. Bueno, realmente las personas opitas somos carismáticas, alegres, mejor dicho, de todo. ¿Qué piensas de Medellín? ¿Cómo te parece Medellín? Pues realmente nunca he ido a conocerlo, pero me gustaría porque sé que es una ciudad grande, con muy buenas oportunidades y muy hermosa. Mi estilo es demasiado alegre y carismática. Bueno, eso fue todo desde acá, desde Neiva. No se olviden seguirla. Luisa, Raya al Piso, Arto Anduaga 18. Sergio, muchas gracias por tus reportes. Siempre estamos aquí pendientes, conociendo más de moda contigo, visitando otros lugares, que por cierto me parece súper interesante. Yo también tengo una invitada muy linda hoy en estudio, ella es Paloma. Bienvenida. Muchísima, gracias. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Veo que tienes un look muy rosado, de colores muy pasteles. Entonces, ¿eres más de esos colores o te gustan también los colores oscuros? Pues la verdad, a mí me encantan estos colores, me identifico mucho con el rosado, el fucsia, yo pienso que hace parte de mí. Veo que también tu estilo es como muy urbano, pero a la vez es muy fashion, va mucho como con las tendencias que vemos últimamente. ¿De pronto tienes un estilo de pronto un poquito diferente, más clásico? Lo mío es urbano, calle. Totalmente urbano. Sí, me encanta, eso es lo mío. Pero veo que te gusta también mucho la moda, ¿no? Como los colores y complementar con accesorios. También, me encanta todo lo que tiene que ver con colores. Háblanos un poquito sobre tu música, ¿cómo empezaste tú en este medio? Bueno, claro que sí, pues primero que todo, mi nombre es Paloma Lomax, yo nací en Londres, de padres colombianos. Mi música empezó desde que era muy pequeña. El talento mío, siempre, desde muy niña, yo empecé con los instrumentos, que con la guitarra, el piano, la batería, el bajo, el acordeón. Y, pues, empecé en la iglesia, siempre dirigía la alabanza. Y ya luego yo dije, no, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando empezó lo de la pandemia, vine a Colombia, tomé la decisión de quedarme del todo acá, estar con mi familia y a luchar por ese gran sueño que tengo. Lo mío es el género urbano, el reggaetón. Y nada, yo soy Paloma Lomax, la nueva en el mapa. Cuéntanos, ¿cómo es el estilo de Londres? ¿Cómo es el estilo de vida por allá? Bueno, la verdad, hay mucha organización. Londres es divino, me encanta, súper lindo todo, lo que es el transporte, obviamente el dinero también, económicamente súper bien, el trabajo, todo. Pues yo digo que es una ciudad muy linda. Paloma, ¿cómo te ayuda a ti la música en tu vida a mejorar como persona? A mejorar como persona, yo diría que la verdad la música es todo para mí, sinceramente, porque cuando uno pasa por experiencias, yo digo que el mejor desahogo, yo lo puedo transmitir y como transmitir esa energía al público, mostrarles lo que yo siento, lo que vivo, me encantaba subirme a un escenario, mostrar quién es Paloma Lomax. Y en las letras, cuando uno compone, en las melodías, en las canciones y todo, yo digo que uno muestra mucho lo que uno está sintiendo. ¿Cómo te visibilizas tú al futuro? ¿Te gustaría quedarte en Colombia o te gustaría internacionalizar tu carrera? Sinceramente, yo me veo una artista muy internacional, viajar el mundo entero con la ayuda de Dios, eso es lo mío, yo digo que de aquí a unos cuatro años, si Dios quiere, la meta mía es ya poder ser una artista súper famosa mundialmente, que todo el mundo me reconozca, obviamente siempre con humildad, con sencillez, porque eso es lo que lo hace grande a uno, y con la ayuda de Dios todo es posible. Paloma, encantada de tenerte acá, la verdad que es súper lindo, espero conocer Londres algún día, muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicine, aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece.